Pa' mi yo va de la S3 y para el fruto burgués, directo a la 100 Si te gusta bien y si no también, la calle me dice ven y que no confío en quien La vida es una sola men, me pegó y me dice que fue Chape lápiz a ver si te atres, fácil como comprar pan francés Vamos a ver si dejas mensaje, el rap no estuvo en traje, esto si que es satisface Rap para el señor y la señora, y no para chiquillos de moda Espero que me rimas, no te jodas, si te jodes deja el mic ahora De aquí todos lo hacemos de gora, se hace y no contamos las horas Lo hacemos de nuevo si se borra, esperamos con tragos y demora Repitiendo pareces una lora, este rap real ve y anda llora La calle fue mi mejor profesora, en las zonas donde uno se achora Donde sonrisas son muy traidoras, solo yo y una vieja computadora Vamos fresco, vamos fresco, vamos fresco bajo el bar y no me crezco Vamos fresco, vamos fresco, vamos fresco bajo el bar y no me crezco Relajado, bien fronteado, con Cristina vamos igualado Cerca con la brisa, doblando la esquina, pensamiento sin doctrina, nadie está que avisa Sigue en tu línea, babe, no creas en él, ven que tu calor sabe reconocer Fotografía para todos los días, piénsalo bien, colilla al tacho Ya acabamos, esto es de macho, el bombo retumba Palabras que te llevan a la tumba No escupas al cielo, que te caerá con todo el peso de tu ego Muere en tu juego, como cascabela llega el día de tu entierro Disfruta y no jodas al resto, que estamos disfrutando del momento Y tu pensando en defectos, cuando el día es soleado y el para unos metros Chutando rimas, los puntos encima, fresco en la vida Como dije sigue en tu línea, fresco todo el día, feliz no cayendo en la monotonía Vamos fresco, vamos fresco, vamos fresco Vamos fresco, vamos fresco, vamos fresco Yo, peruano en la casa Vamos fresco, bajo el barrio y no me crezco 2018, peruano La última, la última La última del año